Vamos a ver, vamos a ver. Hola, hola. Y tú estás bien, hola. No me puedo contener. Si conmigo quieras entra a besura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien, hola. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Hola. Ah, ah, ah. ¡Gracias!